Pechito, el patrón me acaba de decir que me vaya a la finca ay si ya comiste mierda a la gran puta sosta pura mierda que todavía estas mamita quererme no me olvide a la papa ¿qué es tu? hola patrón venimos quiero hablar con vos ya voy patrón ¿cómo estas? ya patrón, ahí bien sentate venga patrón ¿cómo te he ido? ahí mire no también pero aquí se mueve la lucha uno nunca tiene que fíjate que te mandé a llamar porque después de todo lo que ha pasado ahí con vos que has estado faltando al trabajo el otro día veniste ahí todo tomado y la verdad que me da mucha pena verdad vos pero yo soy sincero te tengo que decir la verdad yo creo que no vamos a a poder seguir trabajando ya te di varias oportunidades y pues o sea no se que decirte pero yo creo que no vas a poder seguir trabajando acá ya de seguridad verdad entonces no se cuáles son tus problemas si tienes problemas no se que te esta pasando de verdad vos ya hace tiempo que iba a hablar con usted sobre eso patrón se dice que he estado sufriendo mucho realmente en la relación que tenía de verdad porque estaba teniendo una relación verdad y la verdad que casi caigo en depresión patrón no se él no tiene rencor no se que tiene contra mi hija pero pero lo que pasa es que me chito pues él siempre me dice la verdad va a vos o sea yo le pregunto y él me dice como me chito no y no pues tranquilo me tranquilo tranquilo todo tiene solución pero luego esto lo voy a acotar a la llamada a la luz 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 ¿Qué pasó Tieso? Tieso, dame la mano Cerote Mira, cortame algo, pues ¿Qué te pasó? Tieso, ¿qué te pasó? Te verguiaron Te cogieron ¿Por qué estás llorando? Mechito, mi mujer se me fue de la casa de Mechito Yo estuve 10 años en Estados Unidos Yo le mandaba todo el dinero a ella Para que me lo guardara Yo vengo y todo ¿Y no te dio ni mierda? Me quitó el dinero Ya no me quiere contestar llamadas Le mandó la fregada Mira, pues Yo te voy a dar un consejo Si la mujer te dejó No des tu brazo a torcer No seas pura mierda, hijo de puta Es que yo la quiero Y qué pisado No importa Si la querés No solo Ella te va a querer a vos Ni solo A ella Vas a querer vos Búscate otra Deje esa pisada Porque se fue con otro O solo porque te cogió el billete De verdad no sé No sé qué es lo que pasó realmente Porque yo le decía ¿No habías averiguado? No, bechito No me habla ya No quiere saber nada de mí Pero mira Sos mi amigo Ahorita dicen que soy su amigo No sé para que me estés molestando realmente No, no, mira No se aproveche realmente Ahorita que No estoy sufriendo Ahorita que me estás contando Tus problemas Te puedo dar un consejo Sé hombre Tener un corazón de hombre Un alma Bechito El padrón me acaba de decir Que me vaya a la finca Ay si ya comiste mierda Pero ya le contaste tu problema Me llamaron Pues no se le No, no Me escuchó Pues porque el hijo me llama Pero si ya te digo Que a la verga Que te vayas Si Me digo Que voy a platicar con vos Y todo realmente Porque usted le dijo Ese día que yo estaba Dice que le llamó a usted Y usted fue el chismoso Que le dijo Es que sabes qué Mira Yo con Comprendo La vida De los hijos De la gran puta Comprendo Que sufrimiento A usted nunca lo dejaron Usted nunca sufrió Por un amor De para todos ¿Cómo? A comer mierda Usted nunca ¿Cómo que no? Todo el tiempo Uno va a sufrir Mechito Me ha pasado Por esas cosas Lo he sufrido Pero uno Tiene un corazón De hombre Vaya Dice uno Los hombres también Lloramos Tenemos sentimientos Pero yo no lloré ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue Se fue ¿Qué hizo usted? Buscar otra mujer Papa Es que yo no la puedo olvidar Mechito No la puedo olvidar A los días A los tiempos Se olvida Pero hay que hacer el esfuerzo Buscar otra Mira hijo de puta Para que seas hombre Te voy a zampar Unos dos planazos En el lombo Es que yo no estoy bromeando Ya se lo dije Tengo toda la garra de fuego Nunca me va a apoyar en algo Esto mejor no hubiera venido No hubiera venido No hubiera pasado en algo Antes de lo que Para que agarres ánimo Y que olvides Esa mujer Que te traicionó Te huevió No te quiere A la gran puta Sosta Pura mierda Que todavía estás Mamita Queremos No me olvidar La papa Yo voy a seguir tomando Es que no te sacas Ni mierda Fíjate que si seguís tomando Te vas a volver Charamilero Ya no vas a querer Ni trabajar Aunque tengas buen trabajo Yo no quiero nada Yo quiero mi guaro Por una mujer Cerota Que te dejó No seas chueco Olvidarla Eso sí Pedirle a Dios Que se te quite eso Trata de buscar otra Tu mujer Es que estás joven Hijo de la gran puta No seas chura mierda No me pego Duro pego Es para que agarres ánimo Realmente Mechito ¿Qué puedo hacer yo Para conectar el patrón Y seguir acá trabajando? Mira Yo te considero Y sabes que puedes hacer Si es que vos querés Trabajar El trabajo Que hay en la finca A lo que te pongan Mira aquí Ahorita En esta temporada Hay que cortar chile Yo puedo cortar chile Vaya pues entonces Estoy de acuerdo Pero que sea cierto No me vas a estar mintiendo Bien yo puedo Vaya después Se termina Porque eso no es todo el tiempo Se terminaron Los cortes de chile Entonces nos vamos A reforzarlo a ser Pero es cierto Lo que me estás diciendo Solo lo hace Porque mira aquí La verdad que yo también Siento un poquito mejor Por lo que usted me está diciendo Nunca habíamos tenido Una plática así No, no Todo el tiempo Solo hemos discutido Por la cosa que vos habías sido Pura mierda Gracias bechito No me habías contado Tus problemas que tenés Si yo tengo un corazón Una alma que siente Pero vos te peleas la verga Vos no vengo Y solo vos sentís Tus tristezas Hay que Decirle a los amigos Que yo veate vos Más de algún amigo Te va a decir Si todos los amigos A tomarme ayuda Mira Yo te voy a decir Amigos no hay ni verga Son mentiras Amigos solo Dios Pero por un caso Así como estamos Platicando ahorita Yo te apoyo Mire mechito Aquí le voy a las cosas Al patrón Él dice que me fui triste Y fui llorando Y todo Está bueno A ver chico Le venamos otra semana A ver A ver Fue puta Denle like A la página Y compartan Esta mierda Fue puta